¿Qué pasa? Dios mío gente, esa es una bomba para fin de año Vamos a tener gente de alrededor del globo terráqueo acá en El Salvador Miss Universo no celebraba, yo te voy a decir un recuerdo Me parece que desde el 71, 72, algo por ahí Casi cuando el mágico González fue al Mundial, algo así Yo lo saqué a él, yo lo conocí a él cuando él estuvo en un centro de administración ¿En qué habitación estaba usted, oiga? Yo lo conocí a él ¿En qué habitación estaba usted, mi amigo? Allá en Europa, el Catriz, señor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, señoras? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No pasa nada Aquí no tengo que... Esa perca te llega Te llega ese trope, te llega el tiro Gracias, gracias Gracias, gracias He playing a bit of my room right now But he's kind of drunk right now He's Ching, he's weaky You're Networkeman variables ¡Vaya! 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 Lo chévere es eso. Como estamos retomando la pregunta. Miss Universe es un acontecimiento excelentísimo para nuestra tierra. Eso da otro tipo de vista a nivel mundial. Eso quiere decir que El Salvador está listo para ser las nuevas Filipinas acá en Centroamérica. Como lo declaró ese multimillonario que viene a visitar nuestro país. El Salvador va a ser la segunda Filipina acá. En Filipinas se mueve una gran cantidad de dinero. Este es un buen punto de apoyo para el comercio y para que las divisas sigan ingresando a El Salvador. Y la pobreza se vaya alejando de nosotros. Yo sigo siendo pobre. ¿Nosotros? ¿Usted no? Es un empresario por ahí. Sí. Es un empresario. Ahí vivo un video. ¿Qué tal? Ajá. Un video de Tik Tok. Un video de Tik Tok ahí. 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 Ah. Ok. ¿Qué tal? Así que mis hermanos Youtubers, gozémosla, pasémosla bonito. Pero sobre todo no seamos chismosos ni chambrosos ni andemos poniendo títulos basura a los videos que ustedes levantan acá. Jamás. 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 Jamás ha pasado esto. Jamás. 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 a la ancianita, entonces porque una asunzonateca ella va de arriba del pueblo asunzonate ella atiendan al señor, está tratando de dar una declaración es que es verdad, yo soy asunzonateco cocotero de corazón es el hombre yo soy asunzonateco, se llega y Yajaira asunzonate no puede llegar ella es que no puede llegar, no quiere ir porque ella tiene de menos a las demás bailarinas yo no creo eso, lo que pasa Yajaira aquí tiene su esposa donde ella baila pero en Sonsonate, nosotros ya fuimos a Sonsonate con ella ya fuimos a Sonsonate a bailar un par de ocasiones y incluso cuando vienen a los hermanos de Sonsonate a bailar con nosotros no hay momentos en que algunos bailarines te dejen ropa de alta Yajaira es que fásenla Yajaira es Sonsonate, ella quiere darle de menos tal vez no quiere darle de menos, sino que es el factor porque como aquí le han dado el apoyo, es que lo defiendo y en Sonsonate también hay una persona que... Allá está Daisy, allá está Rupita hay una cantidad de bailadores allá pero si usted no es el bailador de ellas, nunca van a saltar entonces ella siempre la va a saltar aquí Aquí Yajaira tiene un espacio y tiene más de 28 años de ser bailadores allá ¿Y Sonsonate? ¿Usted está aquí en el departamento? ¿Sonsonate? Santana tiene este espacio de bailadores también ¿Pero quién es? ¿Quién es? Que ellos sabrán, pero nosotros tenemos nuestro espacio, sí ¿Y Sonsonate quién va a saltar? Allá sabe qué pasa, allá sabe qué pasa pero yo les voy a saber decir una cosa Parque Libertad es de la raza de acá del centro de El Salvador, sí o no? ¿Y Sonsonate quién? Sonsonate tiene sí ¿Pero Vaya, soy el único de Sonsonate? Esperábamos ver al centro del estado de Típico Vamos a esperar ver qué sucede todo el rato porque Combo Puro Sabor La esperábamos ver con tu traes de Típico ahí Conquito, vengase ahorita Orlando vengase que esto está a reventar de gente El público, Combo Puro Sabor Perṇeeee ¿Cómo te hace aggi? ¿Cómo te sientes? Sí, bien, pero楽icamos ese equipo aquí Sí, bien Fueㄹ, 그때 disfrutamos el Lamoria Si es cierto ¿De dónde viste? Estamos de Turquía ¡Ahí está! Todos ustedes! ¿Qué es su nombre? ¿Cómo se llama? ¡Hazel! 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 ¿Cómo se llama? ¿Tres movies? ¿Drama? ¿Action? ¡Hazel! 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 ¡Ah! 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 ¡Hey! 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 ¡Oh! ¡You can see the star right there! ¡Oh! ¡Oh, right! This is my partner where we dance all the time on here. ¡I already like them! ¡En serio! ¡En serio! ¿En serio? ¡En serio! ¿Tranunció? 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 Es Asa Es Asa Es Asa Es Asa Es Asa Gracias 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 Yo no sé qué estaba hablando Pero eso me entendió Digo Digo No es que le dije que era alemana Le dije que era alemana Pero le dejó la mano Caza Pero caza con el chile Él es productor de cine en Turquía Hay películas por ahí Yo creo que andan viendo ahí a ver qué se hace acá en El Salvador ¿Eh? Quien quite ya se hace estrella este día ¿Sabes que sí mamá? Se llega Se trata de pasarla chévere acá Divertirnos sanamente Ahí no va a bailar No va a bailar No va a bailar si viene el combo Si no no va a tocar nada Allá hay cuatro combos Uy Este accidente Pero Hay más youtube No va a bailar Que turistas Si no vamos a bailar No es que ya no va a bailar Pues la orquesta no está ahora tampoco Así que Bueno Vamos a ver si apoyamos allá a Bárbara un plato fuerte una academia de alta y fama a nivel internacional de baile va a estar acá conmigo y 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